El camino de ida La planta fue muy ameno y lleno de nuevos conocimientos. Primero nos topamos con frutos de trompillo, mismos que son utilizados con fines medicinales. De igual manera nos encontramos con una planta de quelite agrio que tiene un sabor refrescante y como su nombre lo dice, tiene un toque agrio que es buen complemento para algunos platillos de la región. Luego nos encontramos lo que bien podría ser el sustituto del jabón y evitar la contaminación que éste genera. Bueno, esta es una calabacilla, se da en una guía para los árboles y en espuma, mucha espuma. Vamos a partirla para que puedas ver. Es también un palo. Si lavas una prenda con esto, al final queda con un olor como a pepino. Casi llegando al arroyo nos encontramos con frutos de hollite. Lo consume la gente hacia atole o se muele y se hacen gorditas rellenas de la maceta de hollite. ¡Phi destino! Lo consume la gente hasta lá. Hola que tal amigos ya estamos aquí en el Arroyo del Invernillo Un saludo ahí de mi parte para ustedes que están desde casita mirando este video Me encuentro justamente adelante de una cascada Abajo hay una posa en donde nos vamos a meter Vamos a dar un chapuzón al estilo de este canal Y pues bueno acompáñense Un saludo ahí de mi parte para ustedes Con misteriosos senderos y pozas de casi 4 metros de profundidad El Invernillo es un lugar adecuado para explorar, nadar y acampar Sin duda un lugar mágico que te hace olvidar el mundo exterior Mientras te relajas viendo la caída del agua, respirando el aire fresco y viviendo el momento ¡Gracias! 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 Después de un poco de exploración, estábamos preparados para la acción Y vivir la máxima experiencia que ofrece el Invernillo ¡Gracias! 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 Y a pesar de que este arroyo es conocido como el Invernillo Más bien parece un paraíso oculto en las montañas Sonido ... ... Sonido 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!